Partidos empatados a puntos. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Se viene con estos 11 una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Va de nuevo con la entrega su compañero. Los que quieren meterle en diagonal. Neymar le espera en el segundo palo. Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. ¡Todo pelota en la entrada! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Ha rechazado muy bien esa pelota! ¡Con lento pelota! ¡Metó Rima! ¡Bárbaro principito! ¡Esa pelota va al costado! ¡Y le pega con un tubo! Y como dice Fernandito, ¡un peluche! ¡Hernandés! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! Blaise Matuidi ¡Paul Poppa! Otra vez la bocha cambia de dueño ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡La lleva el principito! ¡Es buena esa pelota! Teniendo tanta opción para encontrar un compañero ¡La pelota les quedó el arquiro! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien! ¡Qué linda pelota! ¡Metió Griezmann! ¡Bárbaro, principito! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Buena ocasión desde la pelota! ¡Quieta para Brasil! Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado ¡A Rafael Barán! ¡A Rafael Barán! ¡A Rafael Barán! ¡Un tití! ¡A Eva, no le levantaba que le haga un caso al asistente y ya! ¡Que arranca el partido de nuevo! ¡No se que es tanto protesta! ¡Sí señor! ¡Usted tiene toda la razón del mundo! ¡Es la posición adelantada y hay que coberla! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Este es tiro de esquina para el equipo brasileño! ¡Neymar sacando el tiro de esquina! ¡Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente! ¡Mbappé! ¡Disparo de Griezmann! ¡El disparo ya ha pasado cerca! Matuidi ¡Fácil recuperación del balón! ¡Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda! ¡La pelota le queda a Griezmann! ¡Corta bien esa pelota! ¡Hugo Lloris! ¡Pol Pogba! ¡Muy buena pelota larga que ha metido Pogba! ¡Esa bocha de Pogba no fue buena! ¡Neymar! ¡Esta puede ser buena! ¡Qué buen balón que metió! ¡Buen disparo! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! ¡Hacer podía ser más! ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos ¡Controla la pelota el cuadro brasileño! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! ¡Mbappé! ¡Así no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! ¡Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado! ¡Qué bien! ¡Ahí está la ventaja! ¡Este será córner para Francia! ¡Oportunidades no le faltan para adelantarse el back! ¡Ojo que le pega! ¡Nuevamente el arquero estado excepcional! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Bueno levántense de su asiento! ¡Estírense un poco! ¡Aún nos hace falta gol! ¡Se terminan los primeros 45! ¡Este partido era parejo en la previa! ¡Ahora que llegamos al final de la primera parte! ¡Nos encontramos con que la previa tenía razón! ¡También en el trámite ha sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comienza el segundo tiempo! Brasil tiene la pelota! ¡Mete bien la pierna! ¡Mbappé! ahí se vienen los brasileños atacando por la banda ahí está el disparo el arco que toma la pelota como un imán ya solo queda el portero parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla fue un defensor Neymar que le mete magia al córner ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto Neymar ahí llegó justo a tiempo esa pelota que va por la banda esa pelota parecía llevar peligro ahí tiene la pelota y se puede... ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco y sigue avanzando tratando de acercarse al arco llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado aciertan señalando el fuera de juego ¿Cante? ¿Cante? Fernández y saca la pelota hasta el otro costado tiene la pelota y cuenta con opciones han llegado muy bien a quedarse con la pelota y nos adelantamos el rival se lleva la pelota se aleja el peligro del área han rechazado el balón Blaise Matuidi ahí está Giroud claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside balón interceptado en la mitad del campo anda y ve la pelota te está esperando anda y ve buena pelota entre líneas hay chance se ha cortado la jugada Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado llega cortando bien y recupera atentos que continúe en juego la pelota les quedan 20 minutos el partido nuevamente una pelota el compañero no regala una qué buen servicio lo deja de cara a gol se quita el balón de encima liberándose de presión Neymar de ahí está se me escapando jugada desperdiciada rechazan la pelota bárbaro en el anticipo anda con prisa Nene offside se viene cambio en la selección de Francia Rafael Varane Kanté Hernández bien arriba la presión tratando de recuperarla ley de la ventaja para Brasil balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene contraataque esta contra que no pudo ser han recuperado el balón Olivier Zilut este empate no le gusta a nadie menos a la afición ambicioso traslado ojo que puede terminar bien se fue la pelota ya saben lo que se viene Mariti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece el conjunto francés que ahora prepara un cambio Rafael Varane que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol que bueno pelota metido a la pelota parece que va a llegar buena pelota buen pase para Giroud gol se ha abierto el grifo señores nada está terminado Fernando la verdad hay tiempo para más y más sorpresas también gracias 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 por ver el video. Es posible que les hayan arrebatado el triunfo con este gol. ¿En qué momento anota? Falta muy poco tiempo y esto parece definitivo. El banco francés que se pone de pie para festejar ese gol. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se está viviendo lento, pelota, meteó grima, barba el principito. Y la jugada que no se concreta. Fácil recuperación del balón. ¡Ojo con esto! Llegó la bocha al área y la rechazan. Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Deciden jugar así el tiro de esquina. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron. ¡Y ahí está! Esa es para Brasil. El árbitro central adiciona dos minutos más. Blaise Matuidi. Antoine Griezmann. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Una pena de verdad se ponía a volar el partido. El arquero le sacaba. Desde acá se termina el partido. Gran triunfo para la selección de Francia, señoras y señores. ¡Los franceses se los quedan! Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede decir que es excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Si vemos la tabla de clasificación veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los tres puntos del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí la tiene de nuevo. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Se les escapó la chimbomba. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado. Lo tiene muy apretado contra su área y es lo mejor que puede ser. Martínez. Martínez. La pelota le dan la pelota lejos de su área. Interceptando el pase. Sandoval. Sandoval. Tapa bien el cintro. Esa pelota se va por el costado y lateral. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Martínez. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Martínez. Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario. Y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande. Hay algunos que están en su edad y a lo mejor más pequeña. Pero siguen siendo tan queridos como estos. Lateral. Isaac Grisuela. Ahí va habilitado para definir. No creo que... Y les pega. Y como dice Fernandito, un peluche. Llega cortando bien y recupera. Está intentando por el costado. Se va el primer palo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Oribe Peralta. Hermosa asistencia y peligro. Ahí la tiene ojo, pero lo puede... Si lo clavan, lo ganan. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Posibilidad de la contra. Ojo. Se viene la contra... Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Y esta jugada no llega nada. Aleja la pelota de su portería. La tiene Brizuela. La tiene Brizuela. Ha rechazado muy bien esa pelota. Orbelín Pineda. Ha llegado muy bien a cortar ese fuego y a quedarse con el balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ya tiene compañero Circa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Orbelín Pineda. Entra bien y la pelota sale disparada. Y ahora entra por la banda. Corta bien esa pelota. Para romper el empate se viene. Ahora Guadalajara intentará aprovechar este tiro de Kini desde la pelota parada a hacer daño. Corner al corazón del área. ¡Y patea! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Le están sumando dos minutos de agregado. El mínimo de dos minutos de agregado. Álvarez. Oribe Peralta. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. El P PEDER Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros por favor Entra bien y la pelota sale disparada Paul Aguilar A la pelota larga y parece que va a llegar Atento con el pase bueno Ese balón va al palo Atajador impresionante Con el disparo ahí nomás Una pelota regalada Atento que desde ahí le puede pegar Tampen su patazo Un empate que no le gusta Parece que ha confundido los colores De la camiseta Ahí se va Al espalda de la defensa y va a llegar al arco Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto va a seguir aumentando Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol Imagínate si hubiera utilizado la buena Entretenido hasta ahora Aún así le estamos Valor interceptado en la completa de la jugada Rodríguez Martínez Hermosa asistencia y peligro Ahí va la pelota y pinta bien Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Isaac Grisuela Lateral para los águilas Álvarez 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 Uribe Ojo le pega Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Se vendrá el tiro de esquina para el América Tsunami de oportunidades en el área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Martínez Era un gol cantado Pero el arquero estuvo formidable No logra pasar bien la pelota La ha dejado la pelota justita el rival Entra bien y la pelota sale disparada Se puede abrir el empate Una gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Gran jugada con un final inmejorable Aprovechando muy bien el rebote Han encontrado un espacio en la defensa Y llegaron en el momento justo Y la pizarra por ahora uno a uno La tiene Brizuela Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Oportuna Ambicioso El traslado para meter ese gol Entre líneas El disparo Se ha dado cerca Parecía haber cantado Pero cuál El arquero ha dicho Ha cantado otro lado Valiosísima intercepción de pelota Bastante arriesgada la decisión del técnico visitente Para tirar la ley del offside Es necesario Habían quedado muy mal parados Ha sido una brillante atajada del arquero Esta pelota se va a jugar desde el córner Y por ahí se puede venir el gol que lo ponga adelante Córner al corazón Álvarez Ahí está la ventaja Gol Gol Goloso Lo dejaron libre Le dieron espacio Y vaya manera para definir este estilo de esquina Y vaya si aprovecharon esta jugada Mirá que la habían entregado por mucho tiempo Ha sido una espectacular construcción de juego Siempre hay que seguir la jugada Fijate que si no No hubiese acertado con el rebote Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Está transitando Ojo que lo puede empatar Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Isaac Grisuela Entra bien y la pelota sale disparada Llega cortando bien y recupera Sandoval Será para la otra cuando siguen buscando un empate Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida Rodríguez Rodríguez Esto es lo que quería venir a ver Maritón Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Ojo que va pasada Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Y ahí le pega Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ahí están buscando el carril exterior Ahí le llega el apoyo Valor interceptado Ha completado la jugada Decide reventar la pelota Se está viviendo un momento Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Pelota Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Fácil recuperación del balón El que asuma más riesgo Se queda con el partido Le quedan pocos minutos Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Agustín Marchesin Libro el camino A ver si marca Uh, casi Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Gran centro Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Pero la confianza Que ha tenido Para pegarle Es más que suficiente Como para felicitar Rodríguez Se juega ya el minuto 90 De este partido Tres minutos más Le está sumando el árbitro Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo Esa pelota es para el arquero Qué fácil Qué fácil que le llevo Se viene bien pegadito La raya Bien arquero Pero sigue el juego Y el árbitro que marca el final del partido Se terminó Ganó el América Empiezan a relegarse En la tabla de posiciones La derrota no era Lo que venían a buscar Tendrán que luchar Tendrán que luchar De aquí en adelante No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Este equipo hoy tiene toda la presión del mundo Ya que un empate, una derrota Podría causar que el rival se quedara con el título Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación Se viene un partidazo ¡Nos ponemos las pilas! ¡Moveó el Barça! En pantalla, señoras y señores Tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival ¡Atentos! ¡Muy atentos! Que así se va a formar el Manchester City La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 Dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Balón cargado de peligro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Ahí se viene el cintro! Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava desde ahí Silva Tiro libre le pegó con el diario Impresionante el duelo individual que nos espera Messi frente a Silva ¿Estarán a la altura? Y bueno mirá Te puedo decir que Messi es un jugador fundamental para un equipo Porque se entiende muy bien con los compañeros Tuya mía, tuya mía Y al que mejor esté Ahí va la pelota Y Silva también es un grande Que es capaz de gambeter Que dura barrida Esto merece al menos amarilla Apenas arranca el partido Ya le están dejando un enorme peso encima Tienes que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla Ha asumido mucho riesgo en esa entrada Falta tras esa barrida Técnicos así son los que quieren un equipo, Mario Aquellos que de visita Se arriesgan y mandan al central al ataque Sí, pero hay que tener cuidado No lo vaya a mandar al ataque Sin quedarte con nadie Y ir un poquito más atrás Kyle Walker Bernardo Silva Se viene el City por el costado Acá con esto lo ganan Y que no grite nadie este gol Hay bandera levantada Todos calladitos No apresura hacia Cantabolo Busquets Fernandinho Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Zané Corta bien esa pelota Ese es Leo Messi Ahí van los dos buscando la pelota Con esto se lanzan Gol Están exactamente a donde no querían estar a esta altura del partido Abajo en el marcador Y perdiendo el título Se le va a los de enfrente Es una lástima porque lo habían hecho bien Pero los nervios lo han traicionado Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Sterling Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Sin problemas El balón para el arquero Caminando Llega a esa pelota Llega cortando bien Y recupera Ahí está Messi Tiempo y espacio para meter el balón Aleja la pelota de su portería Qué buena recepción de Agüero Mejor el pase Y han conseguido alejar El peligro era buena Bernardo Silva Sterling Ese buen cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha David Silva Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Dembele Una pelota regalada Fernandinho David Silva Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Sterling Y le pega con un tubo Estuvimos a nada De gritar un golazo Ahí no hay que buscar la técnica Hay que pegarle Y fuerte Rakitic Con la pelota Sergio Busquets Delft Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se lo lleve Jordi Alba Dembele Este es para suerte Ahora toca defender Esta pelota Que llegará al área Desde el córner Deciden jugar así El tiro de esquina Ha conseguido despejar La pelota Kun Agüero Sané David Silva Maneja la pelota Maneja la pelota y se acerca al arco rival David Silva Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Ojo con esto que no es un simple lateral Sané Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Ojo con esto Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Alta la presión del rival Kun Agüero Era buena la intención Pero les cortan el balón Se ha cruzado en la línea del disparo Raheem Sterling David Silva Una pelota que le indica muy fácil al Portiro Oportuna intervención levantando el balón Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás John Stones Walker Kyle Walker Apenas hurro a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte No se le puede pedir mucho más a un partido Que está extremadamente parejo En la tenencia de la pelota Y que los dos equipos por igual Tratan de llegar al arco Y generar ocasiones Si, estamos viendo un gran espectáculo Con dos equipos que van al frente Dos equipos que se defienden bien Pero a la hora de definir Hasta en eso No se le puede pedir mucho más a un partido No se le puede pedir mucho más a un partido Dos equipos que van al frente Ya que los dos equipos que van al frente Mira, primero que va a ser el aparato Que van al frente Como las hai firmas Que van al frente Que van al frente Que van al frente Comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas con el Manchester City moviéndola. Gerard Piqué. Coutinho. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Otro tiro de esquina más. Corner que juega en corto. Luisito Suárez para hacer de las suyas. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Lionel Messi. La recibe Luisito. Quiere festejar el gol. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Busquets. Nelson Semedo. Coutinho otra vez haciéndola de Coutinho. Qué enorme el pase. Hay bandera levantada que le hagan caso al asistente y ya. Que arranca el partido de nuevo. No sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrar. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace que el público se lo reconozca, pero no con agradecimientos. David Silva. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. David Silva. Ahí está Güero. Qué buen balón metió el Kun. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Busquets. Marc-André Terstegen. Mares. Corre la bocha el Kun Agüero. Esto termina en gol. Y aquí tiene la posibilidad por el levantado de la bandera. Iván Rakitic. Filipe Coutinho. Rakitic. Se viene atacando, no está solo. Fácil recuperación del balón. Posibilidad de la contra, ojo. La tiene Sergio Agüero. Leroy y Sane. Están esperando que se abra el espacio. Bernardo Sint. Y así le pega la pelota. Quiero atacar, pero sigue con vida. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El empate está. Ahora estoy viendo esa pelota. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba seguro. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Llega cortando bien y recupera. A la pelota larga y parece que va a llegar. Walker. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. David Silva. Bernardo Silva. Ahora Riyad Mahrez. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí está, alejando el peligro. Ahí está Messi. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Este centro termina sin peligro. Bernardo Silva. Bernal Niño. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Parecía gol cantado, pero cuál. El arquero ha dicho, a cantar otro lado. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos? El asistente que levanta la bandera. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. La tiene y se hace famoso. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Se les está complicando el panorama. Queda muy poco tiempo en el partido. Si no remontan, el título queda para los rivales. Es una lástima porque lo habían hecho muy bien en este último partido. Ahí va, habilitado para definir. Atento con el pase. Bueno. Un centro que termine en nada. Luis Suárez. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que evite el gol. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Zané. Solo un gol lo se está separando. Queda mucho tiempo aún para poder igualar. Han dado la pelota lejos de su área. Lateral que favorece al Barcelona. Nelson Semero. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Y ahí le llega la ayuda. Pase adelante, le dijo el defensor. El jugador que ha perdido la pelota por ahora no hay dueño. Delph. Delph. Claro, falta y hay tiro libre. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Debe el cintro. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sí, un espeje claro, había dicho. No, claro para el rival nada más. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien, está jugado. Pinta bien. Lleva los puños del arquero. Nelson Semero. Acá ya no se jugará más el fútbol. La victoria es para el Barcelona. Barcelona. La victoria es para el Barcelona.